Somos una empresa industrial dedicada a la fabricación de estufas, chimeneas e implementos, utilizando para ello materiales de calidad, lo cual nos permite contar con gran prestigio y posicionamiento de nuestros productos. Los principales objetivos de nuestra empresa son ofrecerle la mayor satisfacción, brindando productos de calidad con alta tecnología. Estamos trabajando hoy en día, le hemos vendido al gobierno del Estado gabinetes universales, le hemos vendido estufas especiales acá para la Sierra Tarromada, hemos vendido algunos productos para el gobierno del Estado y pensando en eso, estamos trabajando mucho en la fabricación de estufas que consuman menos leña. Eso es lo que nos ha llevado a hacer cambios, a hacer trabajos, a hacer diferente a lo que se venía haciendo. Nuestra historia Estufas Arco se fundó en 1977 en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, como una empresa familiar, teniendo una gran aceptación en el mercado regional y nacional. La historia de la empresa empezó en 1977, empezamos en ese entonces, mi padre inició con la fabricación de estufas de petróleo en ese tiempo. ¿Qué fue lo que le llevó a él a fabricar las estufas de petróleo? Fue que en ese tiempo existían calentones a petróleo y pensando en la economía, pensando en el uso que se le pudiera dar al mismo gasto, al consumo del petróleo en ese entonces, llevó a mi papá a trabajar en la fabricación de una estufa que pudiera servir tanto como para calentar la casa y cocinar en ella y se logró, funcionó muy bien la estufa en ese entonces con el petróleo que existía aquí en México, era un combustible muy limpio que no generaba tanto humo como el diésel hoy en día. Y era una estufa que funcionaba muy bien, se cocinaba en ella, al mismo tiempo se calentaban las casas y con un consumo muy mínimo de combustible, de lo que era el petróleo en ese tiempo. Se inició a mano el corte de la lámina, el doblez, todo. Muy pronto hubieron la necesidad de hacer unas máquinas para los doblez, de los cortes. Así se inició y se fue trabajando durante el paso del tiempo. Era un producto muy aceptado en la región y se extendía también a gran parte de la República Mexicana. Y llegó el tiempo en que se dejó de producir lo que es el petróleo aquí en México y la gente seguía usando esa misma estufa con diésel, pero el diésel generaba mucho más humo y ya no funcionaba en igual. Entonces eso nos llevó a pensar en qué podemos hacer, cómo podríamos hacerle para seguir fabricando estufas estufas para un doble uso, tanto para calentar las casas como para cocinar en ellas. El diésel generaba mucho humo y la gente ya muy pronto vio que no era un producto que les funcionaba y ya no pudieron seguir con la estufa que se usaba anteriormente. Y esto nos llevó a pensar en fabricar estufas a leña. Entonces ya tenemos algunos años fabricando lo que es la estufa a leña y muy pronto empezamos a trabajar en nuevos modelos. Empezamos con dos modelos de estufas a leña y ahí seguimos ya con calentones, con chimeneas. Hoy en día tenemos más de 15 modelos diferentes de estufas, calentones y chimeneas. Nuestros productos En Estufas Arco contamos con 19 modelos diferentes en existencia, de la mejor calidad en el material como en la fabricación. Ofrecemos la posibilidad de cambiar de color de peltres o cromo al gusto del cliente. Tenemos gran variedad de chimeneas, las cuales son hasta 14 modelos de leña y 4 modelos de gas, con la opción de cambiar el color del cuerpo de la chimenea a gusto del cliente con 5 colores disponibles, verde, gris, rojo ladrillo, café y negro. Fabricación La materia prima que utilizamos es lámina, la cual se transporta al área de corte hacia la máquina láser CNC para ser cortada. Luego son llevadas al área de doblado o troquelado según la pieza. Después son punteadas, soldadas y armadas. Se les da un acabado final para pintarlas y llevarlas al área de ensamblaje final, donde se colocan los peltres, cromos y los últimos detalles para ser puestos a la venta al público. Compromiso con el medio ambiente de nuestros productos En estufas y fogones adecuados y con buenas prácticas de combustión, como el sistema de doble combustión, que ayuda a quemar de manera adecuada los gases no consumidos durante la combustión normal, así es posible el consumo limpio de leña. El reto está en concebir un buen diseño para que sean fiables para su uso en el hogar, al mismo tiempo que baratos. Pero esta segunda generación de sistemas de combustión perfeccionados es prometedora, y no solo por su alta eficiencia energética, sino por su capacidad para reducir sustancialmente la contaminación, por sus bajos niveles de emisión. Tenemos un compromiso de trabajar en la fabricación de calefactores y estufas que consuman menos leña. Y por lo mismo también es el cuidado al medio ambiente, ¿no? Y es en lo que estamos trabajando hoy en día. Por ejemplo, la chimenea que están viendo aquí a mis espaldas, esa chimenea ya tiene un sistema de doble combustión. Tiene un sistema que hemos ido trabajando en eso y ya lo tiene esa chimenea que gasta mucho menos leña. Yo creo que un 30-40% menos que las chimeneas normales que habíamos fabricado. Y estamos fabricando todavía. Esa chimenea ya tiene su ladrillo refractario, tiene el sistema de doble combustión. En eso estamos trabajando, para que haya cada vez más productos que con menos consumo de leña, calienten más y así bajar los gastos también de las familias y también el cuidado del medio ambiente. La cantidad de CO2 que se desprende durante la combustión adecuada de leña no es superior a la que se emitirá por su descomposición natural. Por eso, es muy importante la nueva generación de sistemas de combustión para poder minimizar la contaminación. Sistema de doble combustión La chimenea modelo 6539 cuenta con un sistema de doble combustión, el cual cuenta con entradas de aire secundarias. Este aumenta la entrada de oxígeno y consume los gases emitidos durante la combustión básica. También cuenta con ladrillo aislante, el cual está diseñado para soportar altas temperaturas y mantienen el calor por más tiempo. Esta chimenea es un nuevo modelo que tiene un nuevo sistema de doble combustión. Este sistema consta de dos entradas de aire, una primaria y una secundaria, que las secundarias están en los laterales. Por ejemplo, para que se queme mejor la leña, es muy recomendable que esté muy seca, que va a dar un tiempo de ser trojada. Al momento de que entre el aire con los laterales, va a ir y va a llegar hasta la parte del medio, que es acá arriba. Y en un tubo tiene muchos agujeritos que va a soltar oxígeno. Ese oxígeno va a acabar de quemar los gases que no se quemaron en la primera combustión, que es la normal, la de abajo. Se acaba de quemar y eso ayuda a que aumente más calor, que se aproveche más la leña, o sea, con menos combustible, más calefacción. Y eso ayuda al medio ambiente, a la economía. Y eso es un sistema en el que estamos trabajando. Aquí es un ejemplo de esta chimenea que tenemos aquí. Y por ejemplo, la tubería debe estar, como comentaba, que es mejor que esté recta hasta arriba, que sobresalga la parte más alta del tejado, que sobresalga mínimo un metro. Eso para funcionamiento correcto de la tubería. Si se llega a poner de manera horizontal, ya sea por el edificio, como está el edificio, no sé, por equisposa, por cada distancia horizontal se debe poner el doble en vertical, la salida del tubo. Instalación de tubos. Para un buen funcionamiento de cualquier estufa, cualquier calentón, una chimenea, consiste mucho en la buena instalación de la tubería. Para tener un funcionamiento óptimo y el mayor cuidado ecológico posible, recomendamos instalar los tubos de la siguiente manera. Número 1. La salida de humo debe tener el menor número de codos. Número 2. Es preferible usar codos con una inclinación de 45 grados o menor. Número 3. Es recomendable que los tubos se instalen por dentro de la vivienda para evitar un mayor enfriamiento de los mismos. Número 4. Debe de existir ventilación en la zona donde se localice la estufa. Cuanto más cercana es mejor. Número 5. Los tubos que van por dentro del edificio, al ensamblarse, deben de colocarse con la parte estrecha hacia arriba y la ancha hacia abajo. Esto para evitar posible pérdida de humo y que se escurra la materia que se junta en la salida. Número 6. El sombrero que se instala al extremo del último tubo, debe de tener una altura igual al diámetro del tubo. Número 7. Por cada tubo colocado de manera horizontal en el interior, se debe de agregar otro extra del mismo tamaño al extremo de la salida del humo para alcanzar más altura. Número 8. La salida de humo debe de estar un metro o más alto que el punto más elevado del tejado. Hay que tener en cuenta los edificios cercanos. De esta forma, evitaremos remolinos que impidan la correcta salida de humo.